En este vídeo estaremos realizando otras operaciones con filtros. Utilizaremos nuevamente un archivo de Excel que contiene información de vendedores de una empresa. Lo cargamos con read-excel y ahora mostramos las primeras 10 filas con .NET. Como pueden ver, tiene la misma información que en el vídeo anterior, pero no tengo región y sí tengo la dirección de e-mail. Y además tengo el teléfono. Ahora, si yo quisiera crear una columna nueva en este data frame que tuviera la región del vendedor, yo podría sacar los datos a partir de la dirección de e-mail. Ya que como pueden ver, las direcciones de e-mail tienen .com.br para Brasil, .uy para Uruguay y así sucesivamente para los distintos países donde está la empresa. Entonces, puedo hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a crear un array vacío llamado región y un bajo asignado. Y voy a recorrer todos los ítems que están en la columna de e-mail. A esto lo hago con for item in vendedores y un bajo df y e-mail. Ahora, si en ese ítem está el .ar, yo voy a tener que ese vendedor está en Argentina. Lo mismo para br, para .uy y así para todos los países. Y en el caso de que no tenga mail o no tenga ninguna de esas extensiones, lo dejo como región no asignada. Entonces, esto funciona así. Comienza el ciclo for, realiza los chequeos. Cuando es cierta alguna de estas, agrego en este array el país correspondiente. Continúo haciendo los for y cuando finaliza el ciclo, voy a hacer que una nueva columna llamada región, en este data frame, va a ser igual a región asignada. Y ahora probemos cuál es el resultado final. Como pueden observar, me aparece ahora una nueva columna llamada región, y que tiene Argentina, cuando el correo finaliza en .ar, Ecuador, cuando finaliza en .ec, y así sucesivamente con todos los países. Ahora, quiero ir un paso más y corregir un problema en la columna de teléfono, porque todos estos teléfonos son los números locales de esa persona. Entonces, necesito agregar el código de área de ese país. Para hacer eso, antes voy a tener que convertir esta columna en un tipo string. ¿Por qué? Como pueden intuir, como en esta columna solamente tenemos números, va a ser un entero. Lo podemos chequear mediante el método .info. Acá pueden ver que teléfono tiene valores tipo int. Entonces, para poder agregar un código de área, voy a tener que convertirlo primero a un tipo string. Y esto lo hago haciendo que la columna teléfono del data frame vendedores sea igual a la columna teléfono del data frame vendedores, punto as type, y como argumento le paso str, y después hago un chequeo, y ahora pueden observar que teléfono ahora es un string, o un tipo object como lo que trabaja pandas. Y ahora voy a hacer una operación similar a la que hice recién, en donde primero defino una variable i que va a ser igual a cero. Esto lo voy a usar como un contador. Y creo nuevamente un array llamado nuevos teléfonos, y que va a quedar vacío. Entonces, recorro todos los ítems que están en la columna email del data frame vendedores, y chequeo, si contiene un puntoar ese ítem, voy a tener una variable llamada nuevo teléfono, que va a ser más 54 i guión, y el teléfono que está en esa posición de i. Después de crear esta variable, la agrego a el array nuevos teléfonos. Y así voy a hacer lo mismo, para el caso de Brasil, con más 55, Uruguay más 598, y así sucesivamente. Y antes de comenzar la nueva iteración del for, aumento en uno mi valor de i. ¿Por qué hago esto? Porque así también voy a poder correr hacia donde punta el método iLock. Recuerden que con punto iLock se accede a esa posición del índice, esa posición numérica. Entonces, si ejecuto esto, después tengo que hacer que la columna teléfono va a ser igual al array con el cual trabajé más arriba. Y finalmente, comprobamos el resultado con un punto HEAD, y pueden observar que en teléfono se agregó el código de área correspondiente. Y esto es todo por el video de hoy.